Me cago en el coronel y en toda la compañía y me limpio con el cura detrás de la sangristía. Moriréis como imbéciles, moriréis como héroes. Mientras ellos se profugian, hacerán por televisión. Las medallas son capas de hojarata, las banderas son trapos de nobles. En una guerra no hay riesgos sin dinero, en una guerra no hay riesgos sin dinero. Moriréis como imbéciles, moriréis como héroes. El honor es un invento y la gloria es una mentira. Mierda del héroe mutilado, mierda del héroe radiactivo, mierda del héroe muerto. Moriréis como imbéciles, yo no pienso que... Moriréis como imbéciles, moriréis como imbéciles, moriréis como imbéciles. Mierda del héroe muerto. 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 Mierda del héro